y ahí vemos como Lupillo se retira de cuarto tierra y se va a cuarto agua conformando su nuevo equipo y vamos a ver lo que censuraron donde Ariana nos cuenta que hasta de rodillas casi le pidieron perdón a Lupillo pero él no dio su brazo a torcer a mí no me quedaron así a mí no me quedaron así, yo no voy a hacer eso no le voy a dar la espalda a uno de mis compañeros que lo haría igual contigo, lo haría igual con Dibaza eso no se hace no, yo no entiendo la verdad no me está gustando el papel que está tomando él yo le dije, voy a entenderlo desde la perspectiva le dije, el tema de sus sentimientos, ¿no? ¿sí, Ariana? y le dije, aquí no va a pasar nada ni con Rom, ni contigo, ni con nadie eso es afuera pero vas a tirar tu nueva zona solamente por un enojo o sea, una escena de celos que... eso no se hace él sabía que tú sabías que no se hace yo me lo sabía también nada más eso mira, al final de cuentas no es que estamos en la vida real estamos en esta vida habitada y hay cámaras y todo reacciona entonces vamos a un reo pues ahí vemos como lo censuraron cuando le pidieron perdón hasta de rodillas lloraron suplicaron que no se fuera pero él tomó la decisión de irse ahorita también vimos un video donde Ariana le pide a Alana que no le dé comida porque Lupillo ni siquiera quiere comer de su presupuesto a Alana no Alana ya ven que es una niña buena sí le dio de desayunar a Lupillo se comenta todo esto Lupillo quiere jalarse a Clovis y a la divasa al nuevo cuarto agua que está conformando eso se lo subiremos en otro video pero yo vi que Clovis pues también está indignado con cómo se está comportando Lupillo usted coménteme qué le parece cree que Lupillo tiene la razón o la tiene Ariadna y Rome hasta Maripilli le dijo a Lupillo que no se comportaba como niño que ya estaba bastante viejo para hacer esas escenas le invito a que se suscriba me dé un like y coménteme y si gusta compartirlo lo que usted piensa nos vemos en el próximo video hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!